y ahora vamos a comenzar a ver cómo se utilizan servicios pues que están disponibles afuera y vamos a ver el netbin y los servicios que existen pero primero vamos a hacer un ejemplo para conectarnos a un servicio que ahora los vamos a ver como apis si se les considera como apis pero realmente estamos utilizando tecnología de servicios ok entonces bien que para este tema vamos a comenzar a ver primero que es jason de ahí vamos a ver un poquito todo lo que son las apis la importancia que tienen como tal que gracias a las apis pues ha evolucionado muchísimo la forma como se reutiliza el software y más que eso es como se aprovecha la información que ya existe y bueno vamos a hacer un ejemplo y de ahí se va a quedar una tarea muy sencilla que no tienen que hacer un programa sino que tienen que investigar algo ok bien primero vamos a ver que jason es un formato muy popular es muy popular porque es muy ligero si este formato sus siglas significan javascript object notation pero este es un formato de texto no es un formato xml es un formato de texto que se utiliza para el intercambio de datos ahora jason es mucho más ligero mucho más fácil de usar de forma rápida que xml porque porque con xml nosotros tenemos que estar haciendo como traducciones especiales mientras que con jason en realidad lo que estamos obteniendo es texto directamente y de ahí pues hay que ver cómo se trata no cómo se usa vamos a ver que con jason en general tenemos dos tipos de datos estructurados que son objetos y matrices o arreglos si los quieren ver entonces en un objeto nosotros también podemos ver que es de hecho una colección de pares de nombres y valores ok entonces aquí nosotros vamos a poder este a través del objeto vamos a poder obtener la información que está como entre el nombre de un de un valor o de un dato y su valor sí y en una matriz pues ya tenemos como es una colección más grande de muchos valores entonces bueno los valores que tienen en jason pueden ser desde strings números booleanos y este nulos y también vamos a ver que similar a como es xml jason tiene una forma también de representar la información como de manera como recursiva no veamos este ejemplo este es un ejemplo cualquiera de un formato jason ahorita vamos a trabajar con uno este para que vean como como viene pero en todos los casos vean la información está agrupada con las llavecitas y dentro de las llaves lo que viene siempre es el nombre de un valor y su valor el nombre y su valor el nombre y su valor aquí no hay estrictamente hablando solamente está el nombre y su valor y el valor pues puede ser como vimos una cadena o un número o alguna información de este booleano también vean que podemos tener algún tipo como de arreglo como este de los números de teléfono los corchetes cuadrados se usan para agrupar datos que serían como una lista de objetos o sea una lista de varias varias colecciones que son por ejemplo aquí tiene el tipo el tipo el tipo de teléfono y el número el otro tipo y el número entonces tenemos varias formas como nosotros vamos a ver estos estos datos en jason es importante que si puedan leer esta es una sintaxis sencilla no es complicada pero es importante que lo puedan leer porque lo primero que necesitamos hacer cuando nosotros vamos a consultar consultar información pues si debemos conocer exactamente como qué nombre andamos buscando sea el nombre del dato si es un nombre si es el número si es la ciudad dependiendo de lo que nosotros queremos obtener pues si debemos de conocer el nombre no el tipo que es este que nos que nos nos va a devolver su valor ok bien además están las apis que ahora nos vamos a meter más con las apis y en este curso aprovechando que tenemos todavía algunas semanas porque tenemos cuatro semanas no vamos a aprovechar para explotar algo que está cobrando muchísima relevancia actualmente que son los bueno en inglés son no les grads pero son como recursos que existen no por ejemplo google el buscador que ustedes habrán de usar muchas veces si ustedes han han visto o han o han leído no que google trabaja trabaja mucho con unos que se llaman snippets que es como información basada en información pequeñita no que agrega basada en el historial de búsquedas bueno ahora google está ofreciendo información que está basada en lo que se le llama knowledge graph o el google knowledge graph o grafo de conocimiento de google porque ya tiene mucho tiempo ya tiene varios varios años que se han dedicado a crear estas como redes pues son 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 grafos están basados en grafos pero son redes de información sobre todo lo que está publicado entonces ahora cuando ustedes hacen una búsqueda pues les de información más interesante y google lo hace precisamente basándose en las no les grandes entonces vamos a ver nosotros que esa tecnología está tan tan casada con todo el conjunto de apis que existen apis rest para consumo o uso de esos recursos es decir existe tanta información en la web en muchísimos sitios y nosotros podemos aprovecharlos y podemos explotar explotar esa información y obtenerla para nuestras aplicaciones entonces aquí sí vamos a ver ya todo lo que sería la parte externa por esa razón es que nosotros necesitamos comprender más que son las apis no ya más o menos habíamos visto que una api pues es esto es una aplicación programming interface o interfaces de programación pero no como interfaces gráficas no sino son y como tipo librerías en general pero ahora sí las vamos a ver desde rest desde la infraestructura de lo que es la arquitectura rest los vamos a ver como unas formas que existen para que podamos interactuar con recursos que están en la web para que podamos consultar información para que podamos explotar de tal manera que estas también son son interfaces de programación porque las vamos a llamar desde nuestras aplicaciones pero lo que vamos a estar consultando pues son datos información que está pública no toda es gratis pero si la mayoría no entonces vamos a ver estas apis ¿por qué son relevantes? ¿por qué son relevantes? ¿por qué se han incrementado tantísimo? pues esto se debe muchísimo a que ha evolucionado mucho todo lo que son las tecnologías de la web en particular estas infraestructuras para consulta fácil y rápida basada en HTTP pues la habilita muchísimo esta arquitectura ¿no? y por supuesto que también el desarrollo de aplicaciones móviles se ha visto fuertemente favorecido con este tipo de apis porque son muy ligeras ¿qué quiere decir ligeras? que la forma como se piden los datos y como los datos se regresan es muy está basada en texto básicamente se hace una petición HTTP y la información regresa como en forma de texto es una diferencia de la infraestructura que nosotros usamos con SOAP entonces eso ha hecho que el desarrollo de aplicaciones móviles sea un éxito ¿no? o sea que tenemos recursos fáciles y que no tienen mucho, no requieren demasiado en la transmisión de la información también bueno pues hay muchísimo de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial y gracias a todo eso pues también se están desarrollando muchísimas cosas muy interesantes yo les voy a mostrar hoy un sitio ¿no? en donde vamos a hacer el ejemplo porque también el tema de investigar cómo se usa no está tan sencillo bueno por eso vamos a empezarlo a hacer eso más el internet de las cosas en el internet de las cosas nosotros vamos a ver bueno no es que lo vayamos a hacer en este curso pero está aprovechándose muchísimo el internet de las cosas esta clase de infraestructura ligera de comunicación tanto de dispositivos de cualquier tipo que pueden ser desde relojes inteligentes este un teléfono puede ser cualquier tipo de dispositivo o wearable que traiga uno encima este cinturones, lentes, etcétera que tengan la capacidad de comunicarse y que además ahora muchísimos de estos dispositivos también cuentan afortunadamente con esta clase de APIs y luego además estas APIs tienen la facilidad de que la información que se está leyendo por ejemplo de un reloj o de un teléfono pues se suba a la nube sin que eso interfiera en nada con las aplicaciones del usuario entonces bueno esto es la relevancia de las APIs y ya veremos mucho más acerca de ellas más adelante primero necesitamos ver que existen estas formas que ya hemos venido estudiando en este curso la primera forma como nosotros consumimos APIs fue a través de SOAP XML este es el protocolo que surge primero, está basado en XML hay una descripción del servicio pero como se han dado cuenta es bastante diferente la forma como se interactúa con estos servicios que la forma como ahora vamos a interactuar con los servicios REST inclusive hubo alguna época que seguramente bueno ustedes no no la no la pues no usaron esto en esa época no en que si proliferaron muchísimos servicios web basados en SOAP con la descripción en WSDL pero en los últimos que serán 5 años han decaído significativamente y en cambio todo lo que son este API REST han proliferado significativamente entonces estas son las dos formas que existen y si podemos nosotros decir sin problema no que vamos a ver que una API es equivalente a una definición de servicio web de hecho ustedes si lo buscan van a encontrar que estas también se definen como microservicios si son microservicios entonces bueno esta es las formas que existen vamos a ver este primer ejemplo la infraestructura que estamos utilizando es la que ya conocemos de NetBeans que está basada en esta API de JAX-RS en este primer ejemplo aquí no vamos a usar el asistente el asistente que nos hace ahorita se los muestro les voy a decir por qué no lo vamos a usar el asistente está utilizando específicamente estas mismas librerías es la misma versión de la API que ahorita también la vamos a revisar bien pero necesitamos hacer uso de servicios así que están pues bien aparte no los que están reconocidos por la infraestructura de NetBeans entonces este es un programa que vamos a hacer y que funciona entonces todas estas que están aquí como es el cliente, el client builder, invocation todo es lo que necesitamos para hacer un uso de un servicio basado en REST pero de los que no están ni desarrollados por nosotros ni que están ahí levantados por el NetBeans primero vean este es muy sencillo, primero se crea un cliente, un objeto cliente de esta librería luego se define el target, aquí el target hace como la equivalencia del endpoint address o del swap address en los servicios que es pues tenemos que tener una URL a la que vamos a tocar claro, a la que vamos a llamar, ok entonces este es el web target, se crea a partir del cliente con esa URL pero también estamos aquí definiendo un resource web target este lo que se le agrega al target, si se fijan son las mismas clases lo que agrega básicamente es una ruta, si esta ruta pues es el path, que ustedes ya vieron el path como lo definimos nosotros desde nuestro servicio y este es el path que nos va a permitir identificar el tipo de recurso que se trata, ok también aquí vamos a hacer una invocación al hacer una invocación, bueno este es una declaración de un objeto que se llama invocation builder y con este invocation builder se hace el request este resource web target nuevamente es este segundo objeto que se creó lo que se le añade es indicar qué tipo de medio, qué tipo de medio es el que vamos a usar aquí como ven tenemos un texto plano, ok nosotros vamos a probar primero con el texto plano y luego vamos a empezar a cambiar estos tipos para que vean las opciones que tiene un servicio y este es un servicio que ustedes no hicieron no conocen exactamente cómo está programado ni qué formatos de representación permite o devuelve, ¿no? produce, pero aquí nosotros podemos hacer pruebas también con este response hacemos el invocation builder get lo que hace es ejecutar un método get sobre http a este servicio y con el response, este response que se está obteniendo aquí pues nosotros ya podemos saber con el get status el get status lo que me va a devolver es el código de http recuerden que el código de http tiene números puede ser un 200 que significa que todo salió bien pero hay otros muy diferentes códigos para los errores, ok entonces es importante conocer el tipo, el status que tiene la respuesta del servidor al que le estamos pidiendo algo y bien, con esto que está aquí el response read entity string class lo que se hace es simplemente imprimir lo que devuelve esto es lo primero que vamos a hacer, ok ok, bien, entonces ¿qué es el semantic scholar? en general el scholar, el puro portal escolar, el de google escolar así se llama, google escolar es un buscador para que ustedes pues localicen pues aquí se encuentra, escolar se refiere a artículos, libros, tesis de todo el mundo si ustedes pueden buscar aquí lo que quieran en diferentes idiomas y esto de google académico pues es porque está orientado a esa clase de información, ok de hecho existe la API de google para aprovechar pero ahorita nos vamos a ir por una que está más sencillita porque pues hay información que aquí podemos sacar y entonces está esta otra que es la que es semantic es semantic porque esta es de google también y es semantic por el hecho de que tiene detrás de, igual que google la infraestructura de lo que es como un knowledge graph entonces aquí ustedes se pueden meter a buscar cosas que hay de momento ustedes pueden meterse a cualquiera de estos dos que estos son resúmenes ¿no? de artículos y aquí ya vienen muchas cosas relacionadas con la investigación pero en la parte de abajo también están otros proyectos que tienen que ver con información científica sobre el coronavirus ¿no? entonces cualquiera de los dos ustedes se pueden meter a navegar ahora lo que ustedes necesiten buscar aquí pues se pone en esta parte vamos a ver, por eso está interesante ¿no? el tema vamos a ver alguno de sus profesores que es lo que aparece en esta búsqueda entonces vamos a poner al profesor Alejandro Reyes Ortiz, a ver si me aparece ahí está, bueno, este es como el resultado de la información que encuentra este buscador hace como búsquedas de estas ¿no? tipo científicas ¿no? entonces esta es la parte que es interesante desde el punto de vista de la investigación pero por ahora más que eso lo que vamos a ver aquí es que vamos a aprovechar una API que tiene esta este semantic escolar ¿no? entonces bueno ahorita vemos esta parte me voy a ir para acá aquí me voy a poner en el semantic escolar porque les voy a mostrar en donde están las APIs y porque siempre la parte difícil es este bueno pues las APIs la información de las APIs eso es lo que necesitamos saber cómo se usan y en cada sitio que ustedes vayan a trabajar o que vayan a querer explotar pues si se necesita investigar acerca de qué información hay con este en relación a las APIs entonces aquí permítanme en ejemplos o creo que está acá ya no me acuerdo, a ver ah sí, perdón en la página principal ustedes busquen en la parte de hasta abajo esto lo vamos a hacer en varios sitios no solamente aquí esta que es lo que se llama la API en recursos API aquí está esta vean esta semantic escolar API es una API de servicios REST ¿ven? entonces esta se puede aprovechar esta es una API está disponible y luego vean vienen aquí unos ejemplos de cómo usar esta API vean tenemos este con la pues para buscar artículos nada más que hay que conocer cierta información de los artículos como es el DOID o algún otro tipo de de identificador ¿no? también está bueno este es como el identificador del artículo otro es por ejemplo que ustedes pongan en estos casos una URL o el ID o también pues como estos ¿no? aquí viene una URL completita del artículo que normalmente no siempre lo tenemos eso a la mano ¿no? eso no está tan simple luego aquí una extensión a esa misma consulta para que incluya las referencias y búsqueda de autores bueno pues nos interesa un poquito ver esto que es la búsqueda de autores ahora vean en este pues este es el último ejemplo en este sitio y aquí lo que vamos a ver es cómo buscamos información de un autor además este nos dice que va a devolver una estructura de JSON veamos este ejemplo este es el ejemplo vean si ustedes le dan click simplemente les va a abrir la información de ese autor y vean que el autor pues aquí está su clave ¿no? bueno pues esta clave está muy difícil de sabérsela así como si nada entonces esta es la información ahora este formato que devuelve y ustedes no tienen que dar una clave de acceso ni nada está libre toda esta información está libre es lo que tiene este semántica escola pero pues ahora la cuestión está en cómo lo leemos cómo lo trabajamos qué hacemos para obtener esta información ok entonces regresando un poquito a la parte esta de que queremos buscar información como de alguna persona o algún profesor que conozcamos ¿no? me voy a meter a este vean aquí hay unos profesores que ustedes conocen mucho este la doctora Beatriz Adriana González Beltrano aquí está entonces vamos a ver por ejemplo esto yo ya vi cómo se obtiene para saberse el número del profesor porque esa es la parte difícil ¿no? saberse el número del profesor entonces aquí me voy a meter literalmente al artículo y aquí voy a ver el DOI este DOI es un numerito con este numerito que tenemos aquí veanlo este número feo este es el identificador único etcétera del artículo bueno vean en la SAPIS además de tenerla de autor tengo en la SAPIS la búsqueda por identificador del artículo y el artículo lo puedo buscar por el DOI como este que está aquí vean lo voy a abrir me devuelve esta es una una petición de esta a ver déjenme me regreso porque no me la dio aquí va es en la vamos a hacer como este a ver si este si me lo da ahí está como ese bien lo que voy a cambiar ojo es esto el DOI ok eso es lo que voy a cambiar y aquí está ahora si está aquí la información de pues de un autor que ustedes si pueden conocer no un profesor entonces aquí viene entre toda esta información que es la de este artículo vienen los datos de los autores vean aquí dice autores y el primer autor bueno es el el profesor alejandro luego está la profesora beatriz y esta profesora beatriz es la que podemos buscar ok entonces vamos a tomar este numerito que está aquí ese numerito ese que vamos a usar para obtener la información de la profesora ok les estoy enseñando a usar esto no porque aquí vamos a trabajar eternamente simplemente porque pruebas de esta especie van a tener que hacer con este pues con todos los servicios que ustedes vayan a buscar algunos tienen más información otros no tantos entonces bueno aquí vamos a buscar el autor le pongo el el ID que encontramos y ahí está vean aquí vienen todos los alias de la profesora el ID de su autor este y bueno pues todos sus artículos entonces esta información es la que queremos ok miren la copio completita esta la voy a copiar y vamos a ver en este ejemplo que nosotros estamos haciendo si vamos a ver en este ejemplo como le hacemos para obtener esa información bueno lo voy a guardar por aquí para que no se me pierdan y les voy a mostrar algunas cosas primero aquí hice yo una aplicación web pero independientemente de eso realmente estoy utilizando aplicaciones normales la cuestión es que después podríamos hacer una interfaz mediante la cual hagamos cierto tipo de búsquedas no que nos interese entonces vean voy a hacerlo desde nada desde la nada como aplicación web aquí le voy a poner cliente servicios del semantic escolar ¿no? por ejemplo y ya este simplemente es una aplicación web sin framework y en este vean pues no voy a poner nada en el index lo que voy a hacer voy a crear una clase una clase sencilla esta clase va a ser el cliente servicio autores ¿no? por ejemplo lo pongo en un paquete y listo ahí está ¿por qué no vamos a usar el otro tipo de servicio? ¿no? el otro tipo de herramienta que nos permite aquí el entorno para crear clientes que es la misma tecnología pero vean cuando yo hago uno nuevo un restful java client tradicional cuando uso este vamos a suponer que así se va a llamar le ponemos aquí el paquete vean o seleccionan de un proyecto o seleccionan de un ID registrado y en el ID registrado básicamente lo que hay es lo que tienen desplegado en los servicios vean NetBeans de por sí tiene una lista de servicios que ya les incluye que ustedes pueden probar pueden hacer uso de ellos y aprovecharlos ¿no? pero no pueden vean si ustedes quieren agregar un servicio nuevo para agregar un servicio nuevo fíjense aquí aparte nos pide que pongamos un servicio de tipo WSDL o WADL y no son los tipos de servicios tradicionales ¿no? entonces vamos a hacerlo por una vía distinta y de todas formas podemos aprovechar el recurso de una aplicación web para hacer uso de esos recursos primero hagamos estas pruebas entonces para esto bueno vamos a traernos este ejemplo este es un ejemplo general muy sencillo pero ahorita lo vamos a modificar entonces bien aquí bueno pues ahorita lo corrijo porque van a salir aquí los imports todos estos imports no van aquí van acá ahora vean y tomen nota que se requiere de una librería bueno este está aquí mal este se llama aquí va es este nada más es una clase no son dos clases ahí está bien primero hay que resolver las referencias si estas referencias ya están en entonces yo nada más las tengo que incluir aquí con el botón derecho me voy a las librerías en las properties me voy a las librerías y voy a agregar aquí directamente como librería si son dos librerías que estamos usando una es la jersey 2.5.1 y la otra y la otra ya rs es la rs porque esta es la infraestructura de de red para trabajar con este tipo de servicios ok entonces ahí está entonces aquí está pues lo que vamos a usar para este ejemplo ok bien lo primero para ver cómo funciona cómo se le hace para para leer esta información pues vean esta es la parte donde se crea un cliente y aquí es donde se especifica el target ok entonces primero el target lo vamos a modificar con qué cosa pues con esto que nosotros queremos obtener esta información entonces aquí leemos con el copiamos este esta url y aquí la vamos a pegar ahora no toda va aquí o hay una parte que vamos a poner desde aquí hasta acá la vamos a poner en el pad sí porque va en el pad pues primero que nada porque el pad es autor si se fijaron en la información de la API hay una que es paper otra que es autor y la otra no me acuerdo cómo se llaman pero esos son los pads que tienen ahí disponibles entonces este y la otra cuestión es el número el número que estamos eh buscando aquí sí la cosa difícil es bueno saberse los números de los autores que estamos buscando ¿no? entonces esa parte pues ahorita la hacemos así ya después eh haremos otros ejemplos ¿no? por ahora la la dejamos así bien aquí entonces eh estamos buscando la información de la profesora eh Beatriz González y fíjense con la invocación pues con este Invocation Builder se crea ¿no? una forma de ejecutar este servicio y aquí en el request Media Type voy a dejar el texto plano para ver que nos devuelve en el response aquí con este Get lo que hace es simplemente lanzar esta petición con un método Get y en el Get Status como les dije nos va a devolver si es eh la respuesta es correcta si es ok y luego simplemente nos va a imprimir ok bueno esperemos que que funcione entonces este no es una aplicación como tipo aplicación web o no tenemos que hacer un despliegue aquí solamente vamos a ejecutar este programa entonces le doy aquí room file y vemos a ver qué pasa a ver si funciona buscando la información bueno pues ahí está dice que no encontró esta página en el 404 que le habremos puesto mal ah creo que le dejé un 5 de más hoy sí ya está a ver no verdad no había un 5 no sé de dónde salió y eso lo agregué yo creo ahí va entonces ejecutó y sigue igual la página no quiere permítanme verificó que apisemática escolar apisemática escolar es correcto voy a probar cambiando el auto porque a lo mejor no nos lo quiere dar a ver con este autor si funcionó esto es como la ley de murphy todo iba muy bien hasta que ya lo presenta uno pero bueno vale no es saber lo voy a ejecutar este sí me lo va a dar quien sabe a lo mejor no anote bien el autor ahorita lo buscamos después y ya ok este es el del doctor alejandro ok este número pero el otro no sé que habré anotado mal a ver el autor ahí vi aquí está este es el autor ahí va otra vez igual y lo estaba escribiendo mal o sea ahí y ahí directamente si me lo da y aquí es donde no ahí está ok bueno pues esta es la información que estamos obteniendo de uno por uno no de pues de profesores no este es una api nada más que vean como la devuelve no está este formato esto recuerden que es un jason bien lo primero que vamos a ver aquí es pues como le vamos a hacer para trabajar con el jason porque la mayoría de las apis ofrecen ese resultado no ese tipo de formato primero que nada vean si ustedes le cambian aquí en el media type si le cambian a un application jason este así tal cual el resultado va a ser igual si el la forma como se nos devuelve pues es un es un este formato de jason y recuerden que es un tipo texto ok entonces aquí nosotros necesitamos ahora sí utilizar un parser y aquí bueno pues para trabajar con un parser pues si de plano se los voy a mostrar porque no están hay varias apis hay varias formas pero les voy a mostrar este lo que este es un parser de jason y este parser de jason vean este org jason simple porque hay más les voy a mostrar este lo descargue ahora vean y no es la versión más nueva que voy a voy a descargar una más reciente este no me hicieran y no es este librería aquí está este que está aquí es un jason simple 1.1 ya hay versiones más nuevas ok entonces si de plano lo van a tener que buscar y descargar yo voy a hacer pruebas con otra versión pero este es un déjenme recordar el nombre jason simple jason simple esta es una librería de java y hay más versiones que este ok este es el 1.1 por ahí vi que hay un 1.2 pero este estas ustedes pueden descargar la 1 que a mí ya me funcionó ahorita les muestro cómo pero si es bueno este investigar alguna versión más reciente ok porque también ustedes van a empezar a ver que exactamente como vienen los códigos de ejemplo pues no funciona porque dependen de la versión de la app y que estén usando entonces esta que yo tengo esta esta la descargué ahorita les muestro está aquí en netbeams aquí la tengo es esta jason simple 1.1 y básicamente con esta este pues funcionó el código tal y como lo tengo pero si uno pone otro tipo de de parser de jason inclusive los los nombres de las clases y los métodos cambian entonces ese punto de exactamente cómo se va a parciar el jason para poder trabajar con él pues depende también de qué versión de api tengan y que api es la que estén usando yo igual les paso esta o sea yo se las mando y prueban el mismo el mismo código sin embargo habrá que ver si este con una versión más reciente pues esto este funciona no bien entonces recordando acerca de pues las notas no que vimos un poquito unas notas de jason jason tiene dos tipos de estructuras vamos a decir una que es el array o matriz y la otra que es el obje están los dos no el array o el obje y también tenemos el parcer porque básicamente pues nos vamos a parciar una representación o sea lo que nos devuelve este servicio pues está en una representación de jason entonces necesito pues poderlo parciar y además pues aquí está el parcer excepción bien todo lo que vamos a usar para poder trabajar con nuestro lo que nos devuelve vean voy a copiar este código tal cual y ahorita se los explico aquí en mi servicio de autores que estamos buscando la información de la doctora este beatriz bueno entonces voy a crear esta siguiente parte que es el jason parcer voy a crear un parcer y luego voy a leer un objeto y un y una tipo matriz no dos aquí déjenme arreglar esto este de acá lo voy a quitar porque yo ya no voy a imprimir así en esta forma de texto tan fea como me está saliendo sino que vamos a ir tratando de extraer la información un poquito más desglosada no más separada entonces primero por supuesto yo necesito la librería si la librería como yo ya la tengo este descargada ya la la bajé pues lo que voy a hacer nada más es agregarla aquí en las propiedades del proyecto me voy a las librerías pero esta sí es una yard folder esta no es una librería que ya tenía nuestro entorno no entonces aquí pues me voy a buscar este esta librería jason simple 1.1 esta es la que voy a agregar y ahora ya que la tengo pues ya voy a hacer los imports que yo necesito que vienen con org jason vean los voy a traer aquí todos estos son los que están en esa librería no hay más que eso pero son los que aquí vamos a usar y listo entonces una vez que tenemos ya este nuestras librerías bien configuradas vean aquí este error que maneja hay que corregirlo es el cacheo de excepciones normalmente el cacheo de excepciones lo podemos resolver haciendo un throws y ya más adelante podríamos especializar no algún tipo de información entonces vean aquí ya aparece este parse exception cuando se intenta parsear un recurso que está en jason pues puede suceder que no funcione ok entonces ya con esta librería de jason nosotros vamos a empezar a trabajar con lo que estamos obteniendo con el resultado que nos devuelve sí aquí creamos un parser primero con esta clase de jason parser y luego tenemos que hacer un response o sea que este response que ya estamos obteniendo con la librería de ya este es este response en general nosotros lo vamos a traducir no este parser lo que hace es que convierte lo que devuelve este response lo convierte hacia un objeto de jason y recuerden que el objeto de jason es pueden ubicarlo como una colección en general y de ahí para que podamos ir sacando parte por parte voy a quitar esto que está aquí bueno lo comento y para que vean primero lo que es sacar solamente el primer dato vean voy a estar yendo hacia la página de donde sacamos esta información el de la doctora este no es la doctora beatriz adriana tampoco es este aquí está es este ok vean la doctora beatriz adriana tiene estas como tipo etiquetas si le quieren llamar así que son los alias también tiene aquí ustedes pueden encontrar ella debería de tener un nombre aquí está esto es el el name es el nombre aquí está el autor id y aquí está el nombre entonces vamos a extraer esta información del nombre ok por eso es que si es importante ver el ejemplo el resultado o por lo menos a ver si nos ofrecen la estructura de lo que se devuelve no o igual lo ejecutan así como en el primer ejemplo tienen toda la todo el texto y después lo empiezan a trabajar por separado entonces aquí está el nombre y vean lo que está aquí es exactamente ese nombre que queremos que nos devuelva su valor ok y lo vamos a sacar del response json como un objeto solito ok como un objeto simple entonces en el momento que le ponemos nombre a tu string pues ya estaríamos extrayéndolo como si fuera una cadena solamente para desplegar entonces ejecutamos esto y pues estamos esperando que nos diga el nombre aquí está bueno esto sale de chiquito pero aquí está el nombre de la doctora es Beatriz Adriana González Beltrán entonces ese es un dato que otro dato también podemos extraer y eso les digo depende de cómo estamos obteniendo esta información por ejemplo el este citas bueno aquí tiene cero citas pero o el author id mejor para pues para tener un resultado vean aquí yo puedo cambiar esto como un author id y aquí le pongo el id lo dejo así como si fuera nombre porque ahorita lo vamos a regresar entonces lo ejecuto y bueno pues ahí está el número entonces vean podemos extraer la información este pues toda así como tan precisa estos que estoy solicitando pues ya sé que es un nombre y un valor ok es un como un atributo y un valor un atributo y un valor entonces pues así los uso pero ahorita vamos a ver qué pasa cuando tenemos un conjunto de datos y por eso vamos a ver el otro tipo que es el json array en el json array aquí si hay ya una cantidad no de recursos que quisiéramos este desplegarlos uno por uno entonces vean aquí a mí me interesa conocer los artículos vean esta parte a ver si alcanzan a ver esto que dice aquí papers a ver esta etiquetita aunque no lo crean es donde empieza la lista de papers ok y luego con el corchetito se acuerdan que el corchete va a agrupar a varios elementos del mismo tipo que es lo que tiene cada uno bueno pues paper id paper id paper id entonces aquí vamos a tomar esta etiqueta de papers y vamos a leerla como un json array ok bueno aquí le puse artículos json array y es exactamente el mismo tipo de instrucción a partir del response vamos a leer la información que viene en esa etiqueta y aquí vean que este va a tomar un tamaño el tamaño pues depende de cuántos elementos dentro de esos corchetitos se encuentran ok y luego uno por uno los vamos a ir obteniendo pues estos son los artículos y luego se imprimen tal cual no entonces bueno pues lo vamos a ejecutar y bueno este ya no quiso déjenme ver qué pasó a ver este es el nombre y el otro son si se llama así paper saber papeles 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 artículos 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 get y uno por uno los imprime a ver está bien el numerito que le estamos dando todo lo demás dice que no que no devuelve nada esto es aquí en el nombre nombre ah es que este perdón este se lo cambié este es name en la definición aquí está como name y yo le puse otra cosa sí ese es el error ok este es name este es papers sí por eso bien lo ejecutó y bueno pues aquí van a salir una lista vean de artículos que tiene como referencia que son de autoría de la doctora entonces vean y cada uno pues dentro de cada uno de estos artículos pues hay más información que también se puede extraer y la pueden ir viendo así poco a poco ¿no? o irla desglosando ¿qué más hay aquí? por ejemplo podemos sacar los alias los alias son las diferentes formas como la doctora ha escrito su nombre en muchos artículos entonces aquí voy a poner el otro otro ciclo y que esté antes del de papers porque el de papers yo creo que está más largo para extraer los alias porque yo sé que son varios alias ¿no? entonces aquí donde dice artículos le voy a poner alias este se llama aliases en este le vamos a poner los alias alias y bueno pues aquí este le va a poner otros nombres los alias es eso los alias es eso es como otros nombres como aparece su como autora ¿no? nombres ok otros nombres ahí está entonces bueno vamos a ver nada más que si diga alias porque luego yo me equivoco alias son estos ¿ok? estos pueden ser varios no solo uno entonces voy a extraer esta información y la ejecuto ahí están ¿no? los artículos salen al final pero vean primero está el nombre y luego están los alias que tiene la doctora en sus diferentes artículos vamos a probar por último nada más el del doctor Alejandro que ya habíamos visto por ahí era por acá ¿no? creo que estaba aquí de hecho es este entonces aquí bueno pues ya le cambio a otra persona y vamos a ver entonces que nos devuelve este servicio ahí está bueno ahí está bueno el nombre y su alias es casi nada más tiene uno y este que le escribieron la O con mi no escuela yo creo y todos sus artículos ¿ok? entonces como ustedes pueden ver esta es información pública esta es información que se puede explotar y así como esta información existen más ¿ok? existen muchísimas fuentes de información que podemos explotar aquí estamos a un nivel de estar usando lo que ya está público lo que ya está disponible pero vamos a ver otros ejemplos con otras APIs para poder aprovechar ¿sí? entonces vean ya vimos ya vimos cómo se hace un cliente muy sencillo utilizando esta librería que es la librería de de Jax RS que aquí aparece bueno esta es la ruta pero es la de Jax RS es la de la Enterprise Edition para trabajar con servicios REST y me parece más o menos sencilla de utilizar recuerden que hay otras formas también hay una librería de de Apache de HTTP Apache y también hay la otra forma que vimos que es como utilizando el HTTP y puedes hacer un tipo conexión con el HTTP que es como establecer un canal de comunicación basado en en un socket ¿no? y este pero tenemos como menos recursos de la API para poder procesar los resultados a lo que nos devuelve ahora sí que ahí nos hacemos bolas con lo que devuelve ¿no? entonces ya vimos este y también vimos cómo vamos a comenzar a trabajar con JSON vamos a empezar a explotar un poquito más el pues este formato de representación de muchísimos servicios que son la mayoría nos ofrecen la información en este formato entonces como ustedes ven no es tan complicado si es una cuestión de ver con detenimiento qué librería se utiliza con qué librería vamos a trabajar y cómo se usa ¿no? pero si se fijan a pesar de que está así como todo muy amontonado podemos empezar a identificar exactamente las piezas de información que nos interesaría eventualmente usar un saludo que nos interesa